¿Qué es el resultado del tercer concurso de relato corto? Leves recuerdos, según me ha contado, de su estancia aquí en Valdepeñas, pero no mucho. Y ahora ha venido y ha prometido volver, porque ha visto poco de Valdepeñas. Es licenciado en Biología y en Derecho, es funcionario y es un aficionado a la literatura de la naturaleza, las dos cosas. Escribió narrativa y también hace incursiones, según dice, en la poesía, Alfonso. Y también tiene otras apetencias, dado que vive en los barrios a la pesca, y se va también a la naturaleza interior y al mar. Tiene más de 180 galardones en los distintos tipos de narrativa, poesía, microrelato, epístolas, etc. Y tiene un libro de premario publicado, la potestad del título. El título genérico del relato que se le ha sido premiado es La noche. Ese ha sido el primer premio. Y, por tanto, yo creo que, supongo que le ha compensado venir de los barrios aquí, hace unos kilómetros, en estas temperaturas tan cálidas que tenemos, para que no disfrute tanto del mar, sino que de otro tipo de naturaleza. Y, bueno, pues nada, le vamos a dar el primer premio, el diploma, y esperamos que pronto podamos tener más títulos de narrativa y podamos publicar un libro con los premiados en los últimos años. Enhorabuena, Alfonso. Muchas gracias. Por otra parte, el segundo premio es para Elena Niño García. Ella es nacida y vive y reside en Valdepeñas. Hizo el bachillerato en el Bernardo Balbuena, en Artes y Humanidades. Y después ya hizo la carrera de magisterio en Ciudad Real, en la Universidad de Castilla de la Mancha. Y tiene mención en lengua y cultura ingüesa. Además, tiene el certificado de nivel avanzado en lengua ingüesa, el B2. Y ha hecho un curso de formación. Y, bueno, pues además maneja, es multidisciplinar, maneja bastante bien la informática. Asiste a seminarios de igualdad y no discriminación, a competencias básicas de la OCLM. Y, a la vez, participa en labores de agricultura y también participa en un negocio familiar de confección. O sea, que no le queda tiempo nada más de aburrirse para nada. Y, si tiene algún tiempo, pues lo dedica, supongo, a la literatura y a escribir poemas y relatos. Y, por tanto, pues nuestra más cordial enhorabuena. Y lo mismo te digo, que en cuanto podamos publicar, será publicado, aparte de publicarlo en la web del centro, que será hoy o mañana por la mañana, lo colgaremos y lo tendremos a disposición. Bueno, pues lo mismo que te digo, Elena, enhorabuena. Gracias. Y te animo a seguir, porque, dada tu juventud, tienes un largo camino, un largo recorrido con la salud. En primer lugar, yo quería expresar un agradecimiento a la UNED por echar esta pequeña mano a los que gustamos de las letras y de la cultura. Esa palabra que está hoy tan traída y llevada por los políticos, pero que parece que la llevan siempre prendida a los labios, porque cuando se dan la vuelta todos sabemos cómo está la cultura en este país. Doble agradecimiento, además, porque he sido exalusno de la UNED. Ese es el trabajo que hacen, que llevan cultura a muchos sitios, donde de otra manera no sería difícil, a los que queremos estudiar, acceder a esas cosas. Y, bueno, un recuerdo muy entrañable, sobre todo, a este pueblo de Valdepeña, donde pasé mi infancia, que la verdad es que me ha sorprendido más que agradablemente. No me esperaba Valdepeña tan bonito. No me esperaba esta gastronomía, aunque parte de ellas conocía como la perejena en vinagre, que era mi ilusión desde que era pequeñito, que por ahí abajo no se lleva mucho. Y, además, he conocido unos tintos que había que darle un varaparo a los consejos reguladores de origen, porque tenéis unos vinos para competir, y soy aficionado al vino un poquito, con cualquier Rioja, Rivera, cualquier marca, se supone que es más acreditada. A mí me he quedado más que extrañado de la excedente calidad de los vinos. El coche lo llevo lleno, si no sabéis que sube el vino es porque yo he acabado con la mitad de la asistencia. Y, bueno, por decir algunas palabras de mi cuento, es un cuento un poco que oscila un poco entre la fantasía y la irrealidad. No es mi estilo de cuento, yo suelo ser muy social, tanto en la narrativa como en la poesía. Me gusta demostrar un poco, poner de manifiesto las actitudes de las personas, aparte en un sentido literario. Todas aquellas cosas que arrastramos todos, digamos, el lado oscuro que cualquiera puede llevar en cualquier momento, aunque a veces tiene un poco incluso lo dramático, porque es la vida, y hay que aprender a vivir y siempre he dicho que para aprender a vivir hay que perder, incluso hay que pasarlo mal, porque siempre se gana y siempre se pasa bien, aprendemos muy poco. Y simplemente es una historia que por desvelar algo un hombre ha perdido a una mujer y se traslada a un piso y se encuentra con una persona, a una vecina un tanto peculiar. Ellos se ven, pero apenas hablan, en una terraza, separada por una batiente de cristal turbio, y primero apenas conversan, para ellos ven de noche las luces de la ciudad. Este hombre habla de la noche, la parte que tiene de soledad, la parte más amarga, la parte más triste. Y bueno, al final no lo voy a desvelar, porque como la página lo van a poner, la mujer no era lo que parecía. Es un cuento un poco simbolista, y también es un amor que, aunque es difícil de comprender, y lo entiendo, cuando se lea el cuento es un amor que desde otro mundo reclama el amor que se ha dejado. Yo les invito a leer el cuento, no creo que se me aburra mucho, porque tiene nada más cinco páginas, y nada, muchísimas gracias a todos los que han participado en el acto, a los jurados, a estos señores de UNEM, y ya digo, prometo volver porque se me han quedado muchas cosas en el tintero y tendré que hacer ese sacrificio, y tendré que tomar vuestros vinos, y tendré que comeros esas comidas excelentes, y me sacrificaré nada más que pueda. Eso sí, después del verano, y prometo volver, y visitar, por supuesto, aquí a algunas personas con las que me querría haber compensado un ratito más. Gracias por todo, y gracias al pueblo de Valdepeña, y un pueblo que debéis de cuidar, porque la verdad es un encanto. Y las personas, por cierto, no se me puede pasar, las personas que he conocido, es decir, que me han maravillado, me han recordado un poco a los extremeños, que para mí siempre, no sé por qué, les tengo un cariño especial, porque es casi un ideal mío, de personas entregadas, afables, pues tenéis muchísimos extremeños, que en ese aspecto, la verdad, encontré a las personas encantadoras. Imagino que también os tendréis saboridos en el pueblo, pero yo no me he encontrado con ninguno, lo había escondido muy bien, pero yo no me he encontrado con nadie, eso evidentemente en todos los sembrados crece en malas hierbas, pero en general me parece que cualquier visitante que vea esta mancha conocida y tan desconocida, como dije una vez en un poema dedicado a la mancha, porque suena mucho, pero en el fondo me aculpa, reconozco que, aunque conozco partes de Albacete, Togomilloso, he estado en varios sitios, para mí es una de las zonas de España más desconocidas y que es algo que voy a asustanar. En primer lugar, también me gustaría agradecer esta oportunidad la verdad es que nunca había pensado dedicarme a esto de escribir de manera profesional, más que nada lo hacía como hobby, desde el instituto, que me gustaba bastante la asignatura de literatura. Pero bueno, a raíz de esto, creo que me lo voy a plantear más en serio y puede que me presente en los próximos años. ¿De qué va el relato que has escrito? Pues el relato que he escrito es un pequeño fragmento de las vidas de cuatro personajes que al principio parece que no tienen demasiado en común, pero a medida que avanzamos en la lectura vemos que lo que comparten es un miedo o una vergüenza hacia el rechazo que pueden sentir por ser como realmente son ante la sociedad, como que son personas que quizás suelen ser marginadas por homofobia, por machismo, y entonces estas personas aprovechan la noche, al contrario que mi compañero, que decía que la noche era el momento más triste, pues para ellos es la noche cuando ellos de verdad se sienten libres y pueden ser como de verdad son, hacer lo que les gusta y no tener ese miedo a ser juzgados. Lo que solo la noche sabe. Es la primera vez que os presentáis los dos. Yo sí. Es la primera vez que os presentáis. Sí, yo la primera. Gracias. Gracias.